Padre nuestro, de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerra, hambres y justicia. No hace falta que seas uno y trino, con uno solo que tenga ganas de ayudar, nos bastaría. ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastía, la dictadura, el cambio climático. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, nuevo, un Dios que viva en la tierra, en los valles, en los ríos. Un Dios que viva en la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma. Un Dios de los tristes, de los homosexuales. Un Dios más humano. Un Dios que no castigue, que enseñe. Un Dios que no amenace, que proteja. Que si me caigo me levante, y que si me pierdo me tienda su mano. Un Dios que si hierro no me culpe, y que si dudo me entienda. Pues para eso me dotó de inteligencia, para dotar de todo. Padre nuestro, de todos nosotros, ¿por qué nos has olvidado? Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado, ¿por qué nos has abandonado?